Este es un avance informativo de la Agencia Guatemala de Noticias. Comunidad de la Cuenca del Río Naranjo presentarán proyectos de artesanía y agropecuaria local. Sobre la escuela en el Cacerío Nuevo Progreso de la aldea de La Juyate, el proyecto contó con una inversión de 859 mil quetzales según cifras oficiales. Desde San Marcos, Ferdi Montepeque para la Agencia Guatemala de Noticias. Este fue un avance informativo. Agencia Guatemala de Noticias. Gracias por ver el video.